¿Qué onda muchachos? Yo soy Gaby, esto es Conociendo AguateonTour.gaby y el día de hoy andamos aquí en Cráter Azul. El día de hoy quiero mostrarles el viaje que realicé a Cráter Azul. Este está ubicado en el municipio de Sayakché, en el departamento de Petén. Para llegar tuvimos que hacer un emocionante recorrido en el río La Pasión, el cual tiene una forma de serpiente si lo ves desde arriba. Durante su recorrido de aproximadamente dos horas en lancha, tuvimos la oportunidad de ver parte de la fauna de este lugar. Algo que me llamó mucho, mucho la atención es el tamaño de los cocodrilos que se encuentran en este río. Para mí son súper enormes. También vimos tortugas, monos aulladores e iguanas de diferentes edades, ya que éstas varían de color según su edad. Algo que me agradó mucho en este recorrido es que los señores de las lanchas hacen pausas para observar estos animales. Algo que me parece muy especial es donde inicia el cráter, donde el color del agua cambia radicalmente, ya que es totalmente cristalina. Cráter azul es uno de los paraísos de agua turquesa en Guatemala, siendo uno de los nacimientos del río La Pasión. En este puedes observar perfectamente el jardín acuático, así como los diferentes tipos de peces que viven en él. En este lugar puedes nadar o bucear. En esta ocasión encontramos sumergido el muelle, ya que según el guía, el cráter estaba crecido. ¡Suscríbete! 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 Bueno, después de venir a Cráter Azul decidimos venir aquí al manantial. A cinco minutos de Cráter Azul en lanchas se encuentra el manantial. Hay que hacer un pequeño recorrido a pie para llegar a donde encontrarás algunas pozas formadas por nacimientos de agua. El agua acá es mucho más cristalina. ¡Suscríbete! te recomiendo llevar una pequeña refacción y tu pachón de agua pero lo más importante te recomiendo que lleves repelente ya que en el manantial hay muchos zancudos también te recomiendo que compres un bloqueador ecológico para no dañar estos lugares en este viaje nos hospedamos en el hotel Casa Grande el cual queda a cuatro cuadras del río La Pasión en el municipio de Sayacché el número para reservar te lo dejo en la descripción cuenta con piscina y unas habitaciones muy bonitas y cómodas además enfrente se encuentra uno de los mejores restaurantes de este municipio y a tres cuadras del hotel se encuentra el parque central de Sayacché el cual cuenta con una iglesia muy bonita y eso fue todo por hoy suscríbanse al canal denle like y nos vemos en nuestro siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!